¡Vivindos, damas y caballeros! ¡Es apenas iniciado hoy! ¡Estamos en la Conecha Montuña! ¡Vivindos, damas y caballeros! 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 ¡V en el uso de la gente de la salsa romántica de esos temas sabrosos que la verdad es que no vamos a complacer a la gente de Chapantana para saludar a mi gente de Tuna Idea la verdad ya nos acompaña en este programa, sí señor la de que siga siguiendo el tiempo aquí en ese sitio lugar es que vamos a ir a esa reunita que se llama para que lo bailes es a nuestro pero siempre especial con su pareja aquí en ese lugar vamos a ir a esa frijas hasta que se llame Tendula con éxito de sonidos que es así, sí señor se llama Vierge Vaya Pachivo Mayor Pachivo Mayor Pachivo Mayor Pachivo Mayor Pachivo Mayor Pachivo Mayor Pichón 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 P Véreme, tu invita a quíreme, Rosa Neomare. ¿No se sabe ser vitamina por favor? Lucio. ¿Cómo dices? Ha salido el destello cubano y la roca. La patrona Rodríguez. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Voy a quíreme, tu invita a quíreme, Otra manera de querer, que enamoró tu. Amigo Lucio. Véreme, tu invita a quíreme, por favor. Véreme, tu invita a quíreme, por favor. por haberme cuestionado el camino y también a ti. por haberme cuestionado el camino. Muy bonita salsa, eh. Véreme, tu invita a quíreme, Véreme, tu invita a quíreme, para ahora, por bailar en el tiempo. Véreme, tu invita a quíreme, Parmeida, Duce, prepara el frío por favor. Véreme, tu invita a quíreme, te invita a quíreme, me vaylee, tu invita a quíreme, pero ahora es un maldita, en Chiba Mayor. Dale, dale, río, ¡Bien, mami! ¡Mónica salsa! ¡Vámonos! ... ... ... ... Quédeme, no te confío, no te amaste, mamita linda tú, baila adelante. ¡Salúa de la luna! ¡Salúa de la luna, el Rumba Caliente y el Espíritu! ¡Vámonos en el Rumba Caliente! ¡Machino, mayor! ¡Cantó el corazón! ¡Azafín, cariçosa! ¡Y como la historia se rilece! ¡Aulós! ¡Para padrón a Rosy! ¡Vamos a la bolsa! ¡Vamos a la rosa! ¡Para saludos del cielo suduano! ¡Y la roca! ¡Vamos a la vida! ¡Vámonos! ¡Vamos a la rosa! ¡Vamos a la rosa! ¡Vamos a la vida! ¡Suscríbete al canal!